¡Suscríbete al canal! De búsqueda y limpieza después de que la isla fuera sacudida por el terremoto más fuerte de los últimos 25 años. Laura Ortega nos tiene un recuento de las pérdidas y las impresionantes imágenes. Eran casi las 8 de la mañana del 3 de abril en la ciudad taiwanesa de Gualien, cuando un terremoto de 7.4 en la escala de Richter sorprendió a la población con violentas sacudidas que causaron los derrumbes de varios edificios. Por el momento se reportan nueve muertos, más de 900 heridos y al menos 50 trabajadores que iban en un minibus se encuentran desaparecidos, mientras que otros 70 mineros se encuentran posiblemente atrapados en dos minas de carbón. El terremoto también causó deslizamientos de tierra masivos, disparando la alerta de tsunami y avisos de evacuación para el sur de Japón y las Filipinas, la cual ya fue levantada. Hasta el momento se han registrado más de 50 réplicas. Los bomberos rápidamente se organizaron para sacar a la gente que quedó atrapada en los edificios, bajo los escombros y por las ventanas. En otras imágenes de impacto se ve como el terremoto sorprendió a una presentadora de noticias que siguió haciendo su trabajo mientras todo se sacudía, especialmente las luces en lo alto del estudio. En una carretera que atravesaba las montañas se ve como brigadistas rescatan un camionero inconsciente que quedó atrapado tras una gran avalancha de piedras. Al llegar la noche, la alcaldesa de Gualien dijo que todos los residentes y negocios en edificios en estado peligroso ya habían sido evacuados y se habían iniciado los trabajos de demolición de cuatro de ellos, lo cual tomará al menos dos días, según dijeron las autoridades. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega.